Si Vale Gente mítico Sabéis que hay gente que cambia el bot y el bot y el bot El bot y el bot y el bot y el bot y el bot El bot y el bot ¡Contactos infames! Tres, dos, uno... Mira al Raider separado. Para el trinquete. ¿Qué? Me está dando hostias el cruzado. Jens... Cortes... Ya está, he cortado. O martillos. Eso no... Me interesa cuando esté muerto, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Eso lo iba a decir. Yo me doy al 80% por vida. No me asustes. Bueno, cuando vas a hacer este castillo es cuando vas a hacer este castillo. Uno. Switch. Calavera, calavera, calavera... ¡Haz! ¡Haz! Calavera. Calavera, niños. ¡Tiraos! 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 ¡Ups! ¡Akri! ¿Qué? ¡Akri! ¡Akri! Despear a ser... Tiraos... Una, tres... Piraos... Dos... Uno... Ya... Ya. ¿Qué problema es? Cortar a los giles... Dispelear... Ya está... Alguien me corto el roto. Vamos a cargar a dos ese. Alguien no se fie de mi. Pillo vos. Atentos a las curas. 5, 4, 3, 2, 1. Cortarme a las castes para moverlas. Cortarme a calavera. 3, 2, 1. No les deis duro a los sant. Espera que coja ahora. Mierda. Mea culpa. Ahora lo pillo, que no mata nadie. Vamos dos, gente. Vamos de vos y ya está. Cortes, chance. Apoyad todos, que hay muchos ahí para casteando. Los cortes, gente atrás, castes. Están todos ya casteados. Estás todos con dos. Vale. Siempre atiendo a las curas. Un meme boss, tío, esto. Hostia, macho. Qué pasada, ¿no, tío? What the fuck? Esto es muy épic, eh. A ver, están reconning. Tener cuidado al pegar. No os matéis. Precuro unos healers y ya está. Va a estar bien esto para picarlo. What the fuck? Vaya mierda, boss. Vaya mierda. Está bien.